Y nos recordamos juntos Y vamos a cantar a mis amigos y a mi padre ¡Qué casualidad! De esta solidaridad Que no sé por qué amo Hoy en este día Se me llego Anoche Soñé de ti Que me acariciamos Y me despertamos Con tus amores ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! que venía pensando en ti. Ahora que estamos, me da tanto gusto en el destino. En la soledad, en la soledad. Hace mucho tiempo que no te miro como has estado. Oh, 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 oh. Y salvaré a ti. Ahora que estamos, me da tanto gusto en el destino. En la soledad, en la soledad. Muchas gracias, mi gente, como has sido esta noche. Gracias a todos para bailar y recordar.